Muy buenas tardes a todos y a todas, siendo las 19.14 del sábado 2 de mayo, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno con toda la información de la situación sanitaria provincial. Pedimos disculpas por la demora, pero se estaban ultimando algunos detalles y llegando a los últimos datos. Nos acompaña como es habitual la señora Secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, con respecto al día de hoy, se hicieron 52 hisopados, se descartaron 4 casos de Beltrán, 4 casos de Malamarque, 2 casos en Chuele, 3 casos en Regina, 2 casos en Cinco Saltos, 7 casos en Cipolletti, 1 caso de Belisle, 3 en Chimpay y 7 de Roca, 33 descartados nuevos. Se fueron de alta 8 pacientes de Bariloche y 2 pacientes de Cipolletti con un total de 10 pacientes de alta. Y confirmados nuevos, tenemos 6 pacientes, 1 de Cipolletti, 1 de Chuele, 3 de Lamarque y 1 de Ashen. Un total de 6 pacientes nuevos. Confirmados activos al día de hoy, son 25 casos en Bariloche, 27 en Chuele, 10 en Cipolletti, 22 en Lamarque, 5 en Ashen, 1 en Dinahuapi, 12 en Roca, 16 en Beltrán, 4 en Regina, 8 en Chimpay, 1 en Belisle. En total, hoy 131 casos activos, 102 pacientes de alta y con 8 pacientes fallecidos. El total, desde que empezó la pandemia en nuestra provincia, son 241 pacientes. Es importante para los que llevan todos los números a diario. En Cipolletti hay un paciente que tenía domicilio en Neuquén, con lo cual pasó al listado de Neuquén, por eso les quedan 10 casos activos hoy en Neuquén. También, con respecto a algo muy importante, es que para que todos llevar tranquilidad, para todos los que siguen todos nuestros números y a veces escuchar noticias de otros lugares, lo importante que nosotros tenemos que hacer es no llegar a duplicar el número de testeos que se hacen en, que se dupliquen los casos, no de testeos, los casos confirmados en menos de 14 días. Y nosotros hace 15 días teníamos 125 casos, con lo cual estamos bien para no haber aumentado esta duplicación de casos confirmados. Eso era muy importante para contarles, para que vi algunas noticias donde decían que era muy preocupante cómo estábamos. No es preocupante. Yo siempre les cuento que nosotros tenemos conferencias diarias, videoconferencias con Nación, especialmente con la doctora Carla Bisotti, y el otro día estuvimos con el grupo de expertos. Y la verdad es que por más que Río Negro aparezca con números, primero es porque tenemos más de 1.700 testeos hechos, con lo cual eso habla de que buscamos, salimos a buscar los casos positivos y eso aumenta nuestro número. Entonces, la verdad que lo importante es saber que nuestras curvas van aumentando, no es algo que nos tiene que preocupar, porque no nos colapsan nuestras camas de terapia intensiva, seguimos teniendo 8 pacientes en terapia intensiva, el resto está prácticamente asintomático o con síntomas muy leves, entonces nuestras terapias no están colapsadas, nuestros números de duplicación no superan, o sea, no son menores a los 15 días y tenemos muchísimos hisopados, eso habla de que estamos buscando los casos. Así que simplemente para llevar tranquilidad, aunque eso no significa que puedan juntarse a tomar mates o a comer asados. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas que nos van llegando desde los distintos medios. Preguntan desde Radio Horizonte de San Carlos de Bariloche, en dónde realizarán la cuarentena los jóvenes que vuelven de la temporada de esquí en Europa, cada uno en su casa o en algún hotel. Se estaba trabajando con el municipio porque una de las ideas era en un hotel, lo estaban terminando de definir por la cantidad de personas que llegaban. Preguntan desde Radio Encuentro de Viedma, dado que no hay recomendaciones desde el Ministerio de Salud de la Nación para impedir el ingreso a sala de parto de él o la acompañante, ¿se va a intervenir ante los hospitales y clínicas de Río Negro que están tomando estas medidas? Hay una ley nacional que dice que todas las mujeres tienen el derecho a ser acompañadas y nosotros ayudamos o apoyamos esa ley nacional. Pero también hoy estamos en el medio de una pandemia, entonces la decisión y que es lo que está escrito en nuestro POE, en la sala de situación, nuestra decisión es que cada lugar evalúe qué es lo que se va a hacer con esas personas embarazadas, porque si es un lugar donde hay muchos casos activos tenemos que cuidar al papá o a quien los acompañe, entonces todo depende mucho de cada uno de los lugares. Dejamos la opción a que cada lugar, según cómo está pasando hoy los casos activos o no, defina si puede o no entrar un acompañante. Vuelvo a repetir que no es por no dejar o por ir en contra de la ley nacional y no dejar acompañar, sino es simplemente para aumentar el cuidado, estamos en medio de una pandemia y aumentar la expansión viral y la contaminación es lo que primero queremos evitar. Preguntan desde Marea Sur Las Grutas, ¿cuál es el análisis del Ministerio por el resultado disparo entre Bariloche y la zona de Valle Medio, teniendo en cuenta que las restricciones se iniciaron casi al unísono? No, las restricciones fueron distintas, el Valle Medio tiene lugares cercanos unos de otros, empezó en otro momento, en Bariloche no se hizo cordón sanitario, sí por supuesto que se aislaron y en Bariloche fueron como grupos muy dispares y que no tenían relación con otras ciudades cercanas. Entonces acá lo que pasó fue que empezó con un lugar de gente que se trasladaba a ciudades cercanas a 15 kilómetros, que quizás sí pareció entre Bariloche y Dinahuapi, entonces creo que si es por el tema de los lugares, ahí hay una gran diferencia. Nos preguntan además si los pacientes curados quedan inmunizados o corren riesgo de contraer nuevamente la enfermedad. Como siempre les cuento, el virus es nuevo, todo está en estudio, no hay nada que garantice que la persona queda curada, si pensamos en lo que pasa generalmente con un virus, se estima que eso da inmunidad. Cuando empiecen después a ver dentro de un tiempito los estudios de inmunoglobulinas, que es para ver si ya uno se contagió y quedó inmunizado, ahí vamos a poder saberlo realmente. A veces lo que pasa es que uno queda inmunizado, como pasa con el virus de la gripe, que para el H1N1 o cualquiera de esos, que nosotros nos inmunizamos para esa cepa. Si el virus mutó, no vamos a estar inmunizados y por eso nos tenemos que volver a vacunar. Entonces todo eso va a ser que ahora, que en los países donde ya se empiezan a recuperar, podamos saber o no si hay inmunización o no a ese virus. Preguntan desde Zipoletti Noticias Digital, según el Gobierno Nacional la semana que viene entregarían 8 respiradores a Río Negro, que llegarían por vía terrestre. La pregunta es si ya saben en qué localidades serán entregados y si viene más material sanitario aparte de estos respiradores. Nosotros, primero, lo que sí sabemos es que, como lo dije en otras conferencias, que los respiradores van a ir a las ciudades donde tenemos terapia intensiva, específicamente a medida que vaya llegando. Vamos viendo seguramente en Roques y Poletis y Bariloches son donde más se va a reforzar ahora. Ya se les entregó a ellos respiradores. Entonces tenemos que ver a medida que van llegando los casos y las camas disponibles para ver a dónde van a ir esos respiradores. Siempre van a ir a los hospitales 6. Bienma ya recibió y Bienma está terminando de armar toda una sala aumentando muchísimo su cantidad de camas de terapia intensiva. Así que va a estar repartido entre los 4 hospitales 6. Y con respecto, si bien en sí, creemos que elementos de protección personal y estamos a la espera de que lleguen reactivos e hisopos para mayor cantidad de muestras. Preguntan desde el diario Noticias de la Costa. ¿Qué condiciones sanitarias debe tener un municipio para que se reabran comercios privados o peluquerías como se barajan en algunas comunas de la zona atlántica? Esa es una decisión que toma el gobierno junto a la sugerencia del Ministerio de Salud nuestra provincial y es lo que se está hablando a partir de ayer. Preguntan desde el EU19 de la Voz del Comahue. Ayer se dieron dos saltas en una institución privada de salud de esa ciudad, de Cipolletti, pero no figuraban en el parte de la tarde de ayer. ¿Es porque estas personas tienen domicilio en otra ciudad o porque se conocieron más tarde? No, como siempre les cuento, nosotros todo lo que vamos haciendo se lee en lo que está cargado en el CISA, que es esa planilla de Nación, y que en general también es lo que después sube a Nación y siempre intentamos que sea coincidente lo que Nación cuenta con lo que nosotros subimos. Esto no estaba cargado con más altas. En general a veces cuando es algún lugar privado se tarda un poquito más en cargar a la plataforma, entonces las pacientes son de Cipolletti, fueron dadas de alta, pero nosotros las informamos hoy porque no estaban ayer cuando dimos el parte. Preguntan desde FM Prisma de Chuelet Chuel, ¿qué cantidad de hisopados se realizaron en los últimos días en esta ciudad? Y preguntan también si la gran cantidad de casos en Valle Medio son por incumplimiento social o si cree que hay también otras razones. No, en Chuelet Chuel se han hecho ahora en general alrededor de 12 hisopados, entre 12 y 15 hisopados diarios, depende la cantidad de los contactos estrechos en el día que van de su contacto o los pacientes que haya habido sintomáticos. Esto no es solamente lo social, por supuesto que influye mucho. Hoy creo que va a ayudar y se va a ver mucho a partir de la semana que viene el efecto del cordón sanitario. También tengo que decir que no es todo el Valle el que hizo las cosas mal. Hay muchísima gente que está hace muchos días guardando la cuarentena y respetando todo. Por supuesto que cuando pasan estas cosas en algunos casos se nota que empieza de ahí, pero también eran los contactos estrechos, las primeras personas cuando no se tenía conciencia de que ya había circulación. Y también creemos que en el Valle, como lo digo siempre, hay una infectosidad del virus mucho más grande que por ahí en otras zonas, por eso tenemos tantos pacientes en terapia y hemos tenido fallecidos. Así que por eso fue la decisión del gobierno provincial de hacer el cordón sanitario para poder frenar todo esto que se replicaba rápidamente. Ustedes fíjense que ayer habíamos tenido casos en Beltrán y por suerte hoy en Beltrán ya no hay más casos, sin países también se está achatando. Y Chuele, más allá de que aparece un caso por día, no viene en ese crecimiento tan rápido que fue hace unos días. Así que la verdad es que está de a poquito frenando eso, en Bariloche seguimos sin casos positivos, así que la verdad es que se está trabajando muy bien en esos municipios. Preguntas comunes desde algunos medios de la ciudad de Ashen con respecto al nuevo caso positivo en esta ciudad. Las preguntas básicamente tienen que ver con qué medidas se tomaron en el hospital, si se revisaron los protocolos para evitar los contagios y si se puede brindar algún detalle más sobre la situación. Siempre que hay un personal de salud es igual a cualquier otra persona que se contagia o que aparece confirmado, se aíslan los contactos estrechos. La diferencia cuando es un personal de salud es que ese personal, más allá de estar aislado para volver a trabajar a los 14 días y no tuvo síntomas en el medio, es hisopado y con eso vuelve a trabajar. No sirve hacer un hisopado a las personas que en ese momento estuvieron con este personal y no tienen síntomas porque que nos dé negativos no significa que no deba estar aislado. Entonces lo que se hace es se aísla a la persona, queda aislada para evitar, si tuviera síntomas, tener que contar con más gente que haya tenido contactos y al estar aislada sabemos que no se va a replicar el virus. Bien, no habiendo más consultas, doctora, damos por finalizada la conferencia del día de hoy agradeciendo como siempre a todos y a todas quienes nos acompañan. Nos encontramos mañana a las 19 como siempre. Muchas gracias.